Hey mi gente, mi nombre es Puma y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a otro video más de Fortnite En esta ocasión les voy a enseñar a cómo conseguir la skin Valkyria completamente gratis Así es como lo escuchan muy bien, la skin de Valkyria completamente gratis Esa skin que está en la tienda, que cuesta 2000 pavos, completamente gratis Así que si te interesa ese video, quédate a verlo completo Bueno, pues si tú eres de las personas que quiere este skin, pero por razones X de la vida no tienes los 2000 pavos que es lo que cuesta No te preocupes, en este video te voy a enseñar cómo tenerla totalmente gratis Así es, muchos se van a preguntar, ¿y cómo es que la vamos a tener totalmente gratis? Pues simplemente vamos a entrar a un sorteo que voy a hacer yo Así es, un sorteo de 2800 pavos Así es, lo que voy a enseñar 300 pesos mexicanos Alrededor de unos 50 dólares más o menos Entonces, los únicos requisitos que tienes que cumplir para entrar en ese sorteo son los siguientes Estar suscrito al canal Dejar tu like E, importantísimo, comentar algo sobre el video Lo que tú quieras Participo, me gustó el video, lo que tú quieras Algún comentario positivo que dejes aquí abajo Con eso será más que suficiente Aparte, cabe recalcar que en este video va a haber un código de Xbox de 1000 pavos Así es, así que tienes que estar muy atento al video para poder encontrarte El ganador lo estaría dando en el siguiente video Así que, muy atentos Y cuando te suscribas, no olvides activar la campanita Para que te notifique el video y ver si eres de los ganadores Una vez completados esos 3 simples pasos Ya estarás participando Así que, nada Así es como vas a conseguir tu Valkiria completamente gratis Así que recuerda Darle like, suscribirse y comentar algo positivo De mi parte fue todo y nos vemos en el siguiente video Adiós